¿Ustedes van a ir a ver la peli de Barbie? Yo creo que no. Decidí traerles una gran lista de datos curiosos sobre la peli de Barbie, porque obviamente si voy a ver la peli de Barbie, soy terrible, puto. Eso sí es cierto, Sprint. Igual yo ya vi la peli por la de Barbie, la original de 2013. Sí, la que hice que se puso rara. Esa la he visto. Eh, capaz que sí. Por ejemplo, si alguien te pregunta qué día es hoy. En época de colegio sería así. Germán, ¿qué día es hoy? Hoy es viernes 12 de abril, pero cuando estás en vacaciones. Oye Germán, ¿qué día es hoy? Ni puta idea. ¿Qué es que alguien te pregunta? Qué lindo perrito, quiere jugar conmigo. Es nocturno este perro. Por la noche se quiere jugar. Lo que pasa es que hasta ahora vamos a la sala y nos corremos durante 30 minutos. Y eso es lo que él está esperando. ¿Cómo que se corren? ¿Cómo? Bueno, yo corro, ¿no? Y él me sigue. Y así sucesivamente. Ay, ahora ya entendí. ¿Qué? ¿Acaso dije algo malo? El verbo nos corremos se usa para otro tipo de correrse. Pero si correr es correr. En español correrse también es como, ya sabes, el... ¿Y qué? ¿Es eso? ¿Pero cómo? ¿Cómo que es eso? No. Entonces el chico que me enseñó esa palabra en WhatsApp fue con esa intención. ¿Qué? Y había un chico que me agregó y me dijo, nos corremos. Y yo dije, sí, a mí me gusta correr porque estuve en un club de carrera. Y me dijo, dale, 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 baby. Nos corremos. Y yo, sí, sí, nos corremos. Nos corremos. No, no. Lo peor es que esa persona era mayor y yo era el mejor día. Qué asco. Qué asco. Con razón, siempre agregaba emoji de durazno. Qué asco. No. Qué asco. La puta madre. Ahora entiendo todo. Es menor la habituel, no. Ay, la puta madre. Atención a todas las personas que les gusta el anime Y además Spider-Man Porque se viene un anime de Spider-Man El estudio que se encargará de animarlo Es Polygon Pictures Y básicamente son reconocidos Como por ejemplo haber hecho trabajos para Godzilla en 3D El anime la verdad es que promete muchísimo Y el presupuesto del estudio es bastante elevado Con lo cual la animación la verdad es que va a ser seguramente buenísima En sí el anime se va a llamar Spider-Man Fresh Man Y ya tiene la última ¿Está en la firma de Jier? ¿Era ese no era una serie de Ine Plus? ¿Cómo? ¿Va a haber dos Spider-Man Fresh Man Jier? ¿O es el mismo? Autorización de Marvel Studios En fin chicos, quiero que me pongan en los comentarios Sobre qué opinan de este nuevo anime de Bueno, interesante Pero... ¿Qué pasó con el original Spider-Man Fresh Man Jier? ¿Se canceló? Es que mucha gente no le tenía interés O los... Y noté que mucha gente no tenía interés Por los concebidos de arte conceptuales Que están chidos Pero... Que dicen que está conectado con el UCM Pero se nota que no... Es que no sé... No sé... O capaz cambiado en el estudio No entiendo... Dijo que es el Spider-Man Fresh Man Jier... No, no, no... No sé... He confundido... A mí no me digas A A mí no me digas A Porque pienso que me dicen Dos por uno en burros Aaaaaaah No tengo amigos No los necesito No importa Las personas pueden decir lo que quieran No me importa lo que los demás opinen acerca de mí Bueno... Concuerdo contigo en eso Pero hay algo que quiero decirte ¿Qué quieres? Ese vaso tiene mis babas ¡Pervertido! ¡Pero ella fue quien lo robó! Prevertido... ¿Por qué? ¿Por tomar la gaseosa del otro? Porque sí Porque tocó los labios Y... Un beso indirecto Para mí es una ridícula Es tremenda Pero... Bueno... Siempre piensa en eso Entonces que... Cuando vos compartís las cervezas con tus amigos Están besando indirectamente ¡Qué coche! O cuando compartís mate Yo qué sé Con tu compañero de trabajo Con tu compañero Que estás besando indirectamente Nada Que... Los japoneses sí se... Se es muy... Ridiculo, ¿no? ¿Qué solución nos das tú? ¿Nos das alguna solución? Sí, una dieta escrita y es el... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, os veo Compañeros del ESNAM Que busquéis alguien de seguridad Que se hayan saludado ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Se ofendió la gorra Eh... Digo, se ofendió la tipa ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es vergonzoso? No, 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 me voy ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Esto es vergonzoso? Eh... ¿Qué hayas venido a utilizar? Eh... Te humilló La obesidad ¿Cómo... Si quieres aprende en terrorista Dices que se tiene que combatir la obesidad ¿Qué solución nos das tú? ¿Nos das alguna solución? Sí, una dieta escrita y es el... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bajar unos kilos ¡Ja, ja, ja, ja! Hijo de tu madre Esto es Eso es ofensivo Rajar acá Seguridad ¡Ja, ja, ja, ja! Todo se re ofendió, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¿Eh? ¡Ah! ¡Mijo! ¡No! ¿Lanzarredes orgánica? ¿Lanzarredes... ¡No! Ok, que he siéntendi Senaña es orgánica ¡Lanzarredes! Marvel zombie es con las venas, ¿no? Bueno, si es Es asqueroso Pero bueno Porque está muerto Por qué está muerto Suena a ¿Qué es la música suena a Una música Suena a Suena a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!